Miren estos implantes para los dientes, oh Dios mío, te dejan sin dientes, ustedes se animarían a hacer algo así, pero no tenían los dientes tan mal, eso está demasiado extremo, no lo sé, oigan, no sé, pensar que las personas que tienen sus dientes así todos falsos, tienen los dientes de verdad así por debajo, no me animo, yo no, ustedes se animarían a hacerse eso, comentenme. Hola, así que hoy, favoritos, voy a mostrar las técnicas de belleza más extremas, miren cómo sale este producto, wow, y la piel le quedó de un increíble, está maravilloso, todos necesitamos ese producto en la vida. Mi primer tatú de delineador, ya se va literalmente tatuar el delineado, wow, eso es tan permanente, eso de tatuarte el maquillaje, yo no estoy segura si es algo que a mí me encanta, porque siento que a veces uno como que cambia de opinión, ¿saben? Pero bueno, vamos a ver cómo le queda, ay, fue muy natural, ok, ok, así natural, pues siento que está bonito, casi que ni se nota, ay, miren cómo se lo ponen aquí en el ojo, es solo una linecita muy delgada, está bonito, la verdad siento que le quedó lindo, parece solamente parte de su ojo, wow. La verdad se le ve súper bien, wow, me encantó. Esto es lo que yo hago como una mujer de 41 años para no tener arrugas, miren esta técnica, te pone estos parches en la cara y ella duerme con ellos, ok, esto sí que está extremo, dormir siempre con la frente plastificada. Ella dijo, no necesito botox ni nada así, solamente me plastifico la cara antes de dormir. Oh, wow, y sí funciona. En verdad tiene 41 años y se ve increíble. Miren esto, pigmentación acá arriba como para que se te vea menos frente. Esto sí que jamás lo había visto, wow, y eso que tenemos tantos videos de belleza, amorcitos, me deja impactada cuando encontramos técnicas que no conocíamos. Pero ella dijo, ya, aquí me pinto el pelo para que no se note que tengo la calvizia, ay, me encantó. Y después miren el resultado final, wow, sí que se ve muy natural, wow. Tomando un huevo, y van a hacer una mascarilla con papel toalé y con ese huevo. ¿Alguien ha probado esto? Me gustan esas mascarillas hechas en casa. Coméntenme si alguna vez las han probado, amorcitos. Miren esta mezcla. Uy, eso sí que se ve delicioso, se ve muy satisfactorio. Uh, qué cool está. Esto es un caldo de hueso de pollo que es súper alto en colágeno. En verdad, esto me llama mucho la atención, porque yo he escuchado que ese tipo de cosas así bien altas en colágeno y que ayudan muchísimo. Dicen que en Asia las chicas comen muchas cosas así naturalmente, como que las recetas asiáticas tienen mucho colágeno natural. Y por eso es que se mantienen tan increíbles, wow. Y todo lo utiliza, hasta lo que queda así bien pegado. Me animo a hacerlo, yo creo que sí. ¿Será que hacemos esta receta en nuestro domingo de vlog en Mariales y Patuque? Que supuestamente esto va a hacer a que uno se vea así joven para siempre. Mmm, llena de colágeno. Lo que no sé es qué tal les agrada el sabor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que sepa bien o no tanto? Porque puede que sepa solo a pollito, pero la textura se ve un poco extraña. Me da curiosidad, en verdad creo que me animaría a hacer esta receta. A mí me gusta mucho cocinar, así que podríamos hacerla. Ya ustedes saben, si no me están siguiendo en Mariales y Patuque, que subimos domingo de vlog, todos los domingos se lo están perdiendo. Siento que mientras más vieja me pongo, más inteligente me pongo. No, esperen, se puso el desodorante por fuera. ¿Y eso para qué? Ya va, yo necesito explicación. Creo que ella se puso inteligente, pero yo no. ¿Será que no estoy suficientemente vieja? Este es el antes. Aquí a esta persona no le gustaba su brazo, así que dijo, bueno, pues me voy para donde el cirujano que me hagan aquí, las que me tengan que hacer. Y siete días después. ¡Wow! ¡En siete días! Pero qué maravilla, yo como que... Tan rápido, tan fácil esa solución en el brazo. Esto es con microcorriente. Es un masaje facial. Durante tu masaje vas a hacer muertas súper extrañas. No te preocupes, eso es súper normal que pase en el masaje. Ya que la microcorriente está penetrando la piel. ¡Wow! Tienes que usar esta máquina solo cinco minutos al día. Y miren, hasta le regresó la mandíbula. Se puso así como... ¡Mi amor! ¡Wow! Hay tantas técnicas que quedo impactada. El rostro como lo tiene. Esta es una mascarilla. Pero esa mascarilla se ve que te dejó así tensa. Como que la cabeza quedó así. No la puede ni mover. Dios mío. A mí me incomoda. Me siento como que... ¡Ay, ya! Hay que quitársela. A mí me gusta como se sienten las mascarillas que son suavecitas, hidratantes. Las que te dan la piel dura, no sé. Aunque el resultado final... ¿Dónde he costumido esa mascarilla? Amiga, por favor. A mí me encanta probar rutinas de skin care, productos nuevos, productos coreanos. Y esos casi siempre los estoy probando en mi TikTok. Que si no me siguen en TikTok, Mariale Español, vayan a seguirme por allá. También a veces los subo en Facebook. Así que me pueden seguir en mi Facebook también, Mariale Oficial. Ya saben, me encuentran en todas las plataformas, amorcitos. Estaba en un vuelo a Corea del Sur y todas las coreanas estaban haciéndose esto en el avión. Estos masajes. Así que yo aprendí a hacerlo también. Y ahora es parte de mi rutina facial. ¿Cómo? ¿Qué te haces? Entonces, lo necesito. Si lo hacen las coreanas, pues yo también voy a confiar. Mi rutina para aclararme los dientes. El blanqueamiento. ¿Ok? Ella se quita sus retenedores. Los pone a lavar. Luego se limpia la boca. Ah, la lengua también se la limpia. Importante. Y utiliza estas tiras blanqueadoras. En verdad tiene los dientes súper, súper blancos. Lo que me da curiosidad saber es si no tienes sensibilidad en los dientes. Porque siento que muchos de estos productos dan sensibilidad también. La que se tiñó, no el cabello, sino la mano. Ay, ¿y por qué? Ella dijo, yo quiero tener las manos negras. Y se puso las uñas. Eso se ve cool. Admito que está cool. Estoy como, ok. Tal vez hay mucha dedicación. Yo hubiese usado una pintura menos permanente. No sé si hubiese utilizado tinte pelo. Pero se ve muy cool. Eres mujer y tienes vellos en la espalda. Miren, esta es una depilación definitiva con el láser. Oh, wow. Para que ya no te salga más. Extremo, pero a veces necesario. La alta frecuencia capilar es un tratamiento revolucionario. Que utiliza corriente a través de electrodos de vidrio. Con gas de neón. Estos electrodos liberan ozono. Ofreciendo beneficios para la caída del cabello. Caspa. Cuero cabelludo graso y cabello seco. Su acción de bactericida desinfectante mejora. También estimula el crecimiento capilar de manera efectiva. Además, reduce la inflamación. También mejora la hidratación del cabello. Esto hace todo. Tienes el cabello seco, pues te lo pones hidratado. Tienes el cabello graso, pues te lo pones seco. ¡Wow! Oh, por Dios. Este maquillaje. ¿Y qué pasó con los lentes de contacto? ¿Desaparecieron? Quiero saber. ¿Los tienen por allá atrás? ¿Dónde quedaron esos lentes de contacto? ¿Ustedes saben que los lentes de contacto me dan como demasiado nervios? Y yo no logro utilizarlos. Es como que no logro meterme un lente de contacto en el ojo. Así que estoy como, amiga, ¿todo bien? ¿Qué pasó con ellos? Mantenimiento de las hermanas. ¡Ay! Entre ellas se ayudan a hacerse todas sus cositas. Me encanta. Es que tener hermanas es lo mejor. Amorcito, ¿tú tienes hermanas o hermanos? ¿O eres hija único? Coméntame. Quiero saber. Miren cómo se hace aquí la cara y todo eso. Me encanta. ¡Ay! El momento más girly. Esto está como para TikToks que solo las chicas entenderán. Que si no viste esos videos, amorcitas, les voy a dejar el mix para que lo vayan a mirar. Miren aquí para ya hacerse el contorno. Para ya quedar lisa, mi amor. ¡Ay! Sin papada. ¡Se lo van a quitar la papada! ¡Wow! Ella dijo, miren, ya no tengo. A veces es súper raro pensar la fácil que se pueden solucionar ciertos problemas que uno tiene toda la vida. Toda la vida como que, ay, mírame la papada, mírame la papada. Y después, en cinco minutos, se lo quitaron. Labios de ena. ¡Oh, wow! Y esta ena es roja. No conocía una ena roja. Miren, ella se la va a aplicar en los labios. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Se lo deja así. Le queda hermosísimo ese color. Y eso le dura porque es ena. La ena dura como una semana en los labios. ¡Qué! ¡Me encantó ese color! ¡Oh, miren este maquillaje permanente! Se hizo la base y el contorno. Pero no se hizo rubor. Pareciera que se hubiese hecho rubor porque tiene el rojito aquí. Miren cómo tener aquí bien marcado el contorno. Haciéndose la guasha. ¡Oh, wow! Hasta para los labios funciona la guasha. ¡Ay, para levantarte la ceja! ¡La guasha es mágica! El masaje bucal. ¡Oh, señora! Ese masaje no sé si se ve como que relajante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo ven relajante? ¿Sí o no? Coménteme. El temor de las cejas. Diseñador de cejas. No satisfacer las expectativas. ¡Wow! Sí, te imaginas. Te vas a hacer un diseño de cejas y te quedan todas mal. Eso sí que me dio mucho nervio. Pero miren, se ve que están quedando bien. Como que se ven oscuras al principio. Pero bueno, yo voy a confiar en el proceso. Estoy como TikTok. Sé los que tienes que confiar en el proceso. ¡Ay, qué bonitas quedaron! ¡Ay, ya va! Espérate. Pensé que estaba quedando bien. Pero al final, no sé. ¿Ustedes qué dicen? ¿Les gustaron esas cejas? ¿Sí o no? ¿Cómo se levanta? ¡Oh, por Dios! Yo no sé cómo hacen para dormir de esa forma. A mí se va a hacer muy incómodo dormir con cualquier cosa encima. Con la mascarilla. ¡Wow! Y después también en los labios. No pueden ni siquiera abrir la boca. ¡Oh, por Dios! Tiene la crema hidratante. ¡Ay, se pone más hidratante! Ahora se va a lavar el rostro. Se lo pasa aquí. ¡Oh, Dios mío! A mí me encanta la skin care. Pero digo, esto sí que está extremo para mí. El cabello también. ¡Ay, quedó hermosa! Esa piel se ve bien brillante. ¡Ay, miren acá cómo le planchan ese pelo! Con la babyliss. La babyliss siempre presente. Pero esta babyliss es diferente porque te pone como unas ondas. ¡Oh, wow! Es para que le quede así como con textura el pelo. ¡Ah! Aquí le está haciendo un peinado. Yo la verdad, siempre que me paso la plancha en el pelo, yo lo que quiero es que eso me quede liso. Pero así como... Yo me voy a quemar el pelo, pero a cambio voy a tener un pelo bien liso. ¡Wow! Pero miren ese peinado. Que le están haciendo con textura. Y polvo. ¡Oh, por Dios! En verdad, ese peinado se ve que va a ser duradero. Eso se ve como para una boda y que eso va a durar toda la noche. ¿Cómo tener un cuello largo? ¡Ay, no! Ella dijo, me corté el pelo. ¡Nunca había visto esto! Eso está muy extremo. No sabía que uno tenía tanta necesidad de tener un cuello largo. ¿Qué? ¡Oh, miren este peinado! Ok, se hizo así recogido. Un lado con tres recogidos y el otro lado con uno solo. A ver cómo nos gustan más los rizos. Sinceramente se le ve precioso el cabello. ¡Wow! Lo que a mí se me hace más extremo de esto es que tiene que dormir así. ¡Wow! La verdad, de las dos maneras se le ve precioso. ¿Ustedes cuál elegirían? Coméntenme. Yo y las que una vez nos quitamos las patillas. Y después eso no hace más. ¡Oh, Dios! Yo la verdad nunca me las he quitado. Amorcitos, cuéntenme. ¡Ay, miren cómo le están planchando ese pelo! Este tratamiento... ¡Oh, wow! Tratamiento bien extremo. Yo lo quiero hacer. Cualquier tratamiento para que el pelo se vea más saludable, yo lo quiero. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le están haciendo? ¿Qué mascarilla es esa? Esa mascarilla está demasiado extrema. No, yo no sé si yo probaría eso. No, 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 no. ¡Oh, miren esta mascarilla! ¿Qué? Es de perlas. Eso está costoso. ¡Wow! ¿Le pones todas las perlas? ¡Oh! Mi amor, estos son los tratamientos que se hacen los millonarios. Se ve bien relajantes. Esta chica está ahí viviendo la buena vida. ¡Wow! Ese masaje así como... ¡Mmm! Yo también quiero que me masajen así. Algunos se han hecho nuestros tratamientos faciales. Así donde te limpian el rostro y todo eso. Comentenme, amorcitos. ¡Wow! Ya está le están dando masajitos en los hombros, en los brazos. ¡Ay, en las orejas también! ¡Oh! ¡Qué excelente! ¡Ay! Y ya está en la cabeza. ¡Ay, qué hermoso! Le están cepillando el pelo. Eso sí que es el súper, súper buen servicio. Me encantó. Uno se relaja solamente con verla. Contorneando mis abdominales. ¡Ay! Ella dijo así como... El maquillaje va a hacer que me salgan abdominales. ¿Quién necesita gimnasio cuando tenemos maquillaje? Sinceramente, ¿quién? ¡Wow! Miren la técnica. ¡Oh! Y también del ladito. ¡Qué bien le queda! ¡Me encantó! El facial del hielo. ¡Ay! Y también, esperen, la faja que ya tiene puesta. ¡Wow! Le puso la mega cintura. Estos faciales de hielo supuestamente son súper buenos. Yo los he visto en nuestros otros videos de trucos de belleza. Que, amor, si tú así no has visto nuestros videos de trucos de belleza, le voy a dejar el link para que los vayan a mirar. La única manera de cómo recuperé mi cintura, haciéndose sus masajes todos los días. Esto es muy común. Yo he visto bastantes masajes. Nunca me he animado a probarlos. Si ustedes han probado los masajes de cintura, coméntenme. Esta chica se hizo un trasplante de pelo. Y miren, se me sacaron de la parte de atrás de la cabeza para ponérselo acá adelante. Yo no sabía que eso se hacía. ¡Wow! De verdad que está increíble. Hacen cosas muy extremas. Haciendo té verde en modo de gelatina. ¡Oh! Eso está muy cool. Así te comes tu gelatina de té verde. Así como... ¡Delicioso! ¡Es una merienda! ¡Me encanta! Le haces el té verde y después le pones gelatina sin sabor. Y ya, así te queda... ¡A comer! Pero sí, ahí lo tienen. Espero que disfruten de este video. Nos vemos en el próximo. ¡Besos! ¡Chau!